Hey que tal amigos, sabias que puedes ponerle contraseña o mas bien un pin a tu perfil de Netflix es decir si compartes tu cuenta de Netflix con tu familia, con tus amigos para que no estén ingresando a lo que es tu perfil puedes ponerle lo que es un pin y bueno en este video te enseñare como hacerlo muy bien lo que tenemos que hacer es entrar a nuestra aplicación de Netflix y vamos a esperar a que cargue ahí nos saldrán los perfiles que tenemos en nuestra cuenta en este caso mi perfil es el que se llama Alex lo voy a seleccionar y bueno me voy a ir en donde dice mas y voy a bajar de ahí voy a presionar en donde dice cuenta aquí vamos a irnos a la parte de abajo en donde están los perfiles ahí está en este caso selecciono en donde dice perfil Alex en donde está la flechita bajo y como pueden ver dice bloqueo de perfil le damos en donde dice cambiar y aquí nos pide la contraseña de nuestra cuenta de Netflix la vamos a ingresar y como ven ya me pone aquí bloqueo de perfil crea un pin de cuatro dígitos para bloquear este perfil y bueno vamos a seleccionar el cuadrito donde dice requerir un pin para acceder al perfil de Alex y aquí vamos a poner nuestra nueva contraseña o nuestro nuevo pin ahí está y le vamos a dar en donde dice guardar una vez que guardamos como pueden ver dice bloqueo de perfil guardado muy bien vamos a cerrar esta página vamos a salirnos de nuestra aplicación de Netflix volvemos a entrar como ven aún no me aparece lo que es el bloqueo aparecerá después de que entres a tu perfil salgas de la aplicación y vuelvas a entrar como ven entras y ya el perfil de Alex aparece con un candadito así que la seleccionamos y ya nos pide nuestro pin lo ingresamos y como ves ya te deja entrar a tu perfil así que bueno amigos espero les haya servido este video dale like, suscríbete al canal y activa la campanita muchas gracias y hasta la próxima gracias